El 27 es una película que tiene una historia que pasa en dos épocas. Es la historia de cuatro amigos que pasan una aventura adolescente y luego se encuentran de adultos. Después de lo que pasó, son 15 años de lo que pasó. Con Anaí estamos juntos hace un montón de tiempo y compartimos un montón de ideas. En este caso, en este guión, yo trabajaba cuestiones de estructura y ella trabajaba más los diálogos, o escribía ella una escena y después yo le daba una vuelta o yo escribía una escena y ella le borraba, ese tipo de cosas. El casting y las locaciones fueron un trabajo de bastantes meses, porque en el casting había la dificultad que teníamos dos actores por cada personaje, el adolescente y el adulto, digamos. Entonces fueron como seis meses de buscar a los chicos y buscarles a los adultos de esos chicos. También hubo un trabajo bien fuerte de ambientación. Siempre nos propusimos no tener como cuadros muy cerrados por el miedo a que no te creas. Entonces tenemos planos abiertos y cosas que te llevan a esa época y está bien. Hagamos algo. ¿Cómo qué? No sé, como un pacto, un pacto entre los tres. La idea de esto era que cuando tú editas ves la película linealmente y aquí tú vas poniendo las escenas una atrás de la otra con los cuadros más importantes de cada escena y visualmente te das cuenta cómo funciona la película. Y decíamos, a ver, y si esta escena viene por acá y le poníamos acá, movíamos y como que súper rápidamente te das cuenta cómo funciona la película. Ah, Fes, pues es una amiga. Hay una en los años 80 en donde Carolina entra primera vez a esta guarida donde Juan está escondiéndose. Juan es otro de los personajes que ha escapado de su casa y que está viviendo en una casa abandonada. Y en esta escena es un solo plano en el que él empieza en primer plano, está como pelando una maderita, jugando sin saber nada que hacer y ella entra por la ventana. La cámara se va con él, tiene una pequeña conversación y vuelven y llegan hasta esta ventana en la que más tarde estarán conversando. Una escena bastante sencilla, pero tiene un recorrido de cámara muy largo. Entonces en un momento ella para en un sitio más oscuro, en otro le da un poco de la luz de la ventana y la cámara le sigue. Y es como de esas escenas que yo digo que a mí me gustan. O sea, que me gusta, que está como, que hay un clic entre la imagen y la actuación y las cosas que pasan. ¿Qué haces aquí? Nada, ¿tú? Nada. ¡Qué tonta! No. Se te rompió el saco. No por eso. O sea, por eso también. Es una película que tiene mucha energía. La gente que la ha visto hasta ahora sale como muy movida. También es bastante nostálgica, te transporta en el tiempo a esa época. Bueno, les invitamos a que vengan el 19 de septiembre. Va a estar en salas de cine de todo el país. Son 30 pantallas, va a estar a disposición de todos. Y nada, vengan a verla. Creo que van a pasar un buen rato. Y creo que les va a decir muchas cosas y creo que van a conectarse con nosotros. En los años 80, en el Ecuador, existió un grupo guerrillero que se llamaba El Faro Vive Carajo. En cuestión de cuatro años tuvo un auge y una debacle, ocasionada básicamente por la superioridad militar y la desproporción con que el gobierno reprimió este movimiento armado. Yo fui miembro de El Faro Vive Carajo y a través de un largometraje documental queremos contar lo que sucedió realmente. Si bien cuenta esa historia, la cuenta con rigurosidad histórica, con los hechos fundamentados, tiene mucho que ver con lo emocional. ¿Con qué te lleva a meterte a hacer eso? Hay que tomarse el poder para que pueda existir democracia. Entonces ahí planteamos la creación de una fuerza armada que provoque la discusión nacional. Que le diga claramente al país, a la derecha, que había quien se le iba a oponer con los mecanismos y con las armas que la derecha decida. Antes éramos guerrilleros jóvenes y atléticos, ahora somos unos gordos. Todos seguimos siendo, seguimos pensando igual y todos seguimos dispuestos a dar lo que se dio. Estamos frente aquí al penal García Moreno. Acá caímos la mayor parte de los compañeros de El Faro Vive Carajo que fuimos detenidos en los operativos que hicimos armados. De hecho, llegar acá era un alivio porque previo a la traída acá eran los días de tortura. Era que yo sufrí y que muchos otros compañeros sufrieron mucho peor que lo que yo sufrí. Llegar acá a la cárcel era una especie de garantía de permanecer con vida. Porque los que no llegaban acá simplemente fueron asesinados. Le he buscado por todo lado y le encuentro donde yacen los hombres. El documental está hecho pero necesitamos recursos para terminarlo, para poderle poner en festivales, en el cine, en la tele. Es un documental que te da luces sobre el compromiso que todos podemos adquirir. Mejor sin las armas, obviamente, mucho mejor sin las armas. Pero el compromiso que todos podemos, podríamos y deberíamos adquirir para que esto sea cada vez mejor. Las instituciones o las personas naturales que quieran aportar a la terminación de este documental lo pueden hacer escribiéndonos a nuestro mail que es chulialatafilms.yahoo.com Chulialata con doble L como chulia media pero chulialatafilms.yahoo.com Chulialata con doble L